La institución universitaria Unilatina de Bogotá, Colombia, Unilatina International College de Florida, Estados Unidos y la turna universitaria Unilatina te quieren pedir un favor muy especial para poder salir airosos de esta situación difícil. Hoy tenemos la gran oportunidad de construir entre todos un mejor futuro. Good morning, dear community. From Unilatina International College, I want you to be safe. Hi, this is David Lesser from UIC. Hello, dear friends. My name is Janka, in Slovakia. It is the heart of Europe. Hola, soy Ramos Reboira. Soy periodista. Os hablo desde Madrid. Saldremos juntos de todo esto. Es momento de seguir cuidándonos, pero que obviamente tenemos que estar desjuiciosos desde casa, cuidándonos. Esto es para que todas las familias estén en armonía, se mantengan bien, sean creativos en casa. Unas sus lazos familiares. Les pido un gran saludo también de nuestra fortaleza y mucha paciencia también. Los saluda hoy desde casa. Deseando que todos ustedes se encuentren muy bien y esperar con ansias vernos muy prontamente. Pero sabemos que muy pronto pasará. Esperamos volverte a ver muy pronto, pero eso depende de ti si cuidas de los tuyos y te quedas en casa. Y seguro saldremos de esta con tu amor. No queremos extender un solo de solidaridad, de colaboración en estas épocas tan duras. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Letting you know it's important that you stay home. Por favor, quédate en casa. Let's be together. Stay home. Quedaros en casa. Quédate en casa. Please stay home. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Y la tuna sigue de ronda. Desde casa, por supuesto. Mientras podemos estar juntos ustedes para compartir nuestras canciones. Por lo pronto los dejamos con este hermoso pasacalles titulado Vagabundo por Santa Cruz. Márcalo, pandero. Vagabundo por Santa Cruz. Hoy sin rumbo por los pasadizos que miles de amores me hicieron pasar. Y temblando resurgen los sones de muchas canciones que pude cantar. Renaciendo con nuevos fulgores viejos robadores salen a rondar. Hoy vuelvo a ser vagabundo por tus lindas clares. Un don Juan, un don Juan, un don Juan, un poeta que con su guitarra te hacía soñar. Hoy, Santa Cruz. Hoy, Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna. Y vistiendo el cubón de la tuna, vivo a las estrellas y empiezo a volar. Hoy, Santa Cruz. Hoy, Santa Cruz. Hoy, Santa Cruz. Vagabundo por tus lindas calles. Un don Juan, un don Juan, un jugón, un poeta que con su guitarra te hacía soñar. Hoy, Santa Cruz. Hoy, Santa Cruz. Hoy, Santa Cruz. Me enamoro otra vez de la luna. Y vistiendo el cubón de la tuna, vivo a las estrellas y empiezo a volar. Hoy vuelvo a ser vagabundo por tus lindas calles. Un don Juan, un jugón, un poeta que con su guitarra te hacía soñar. Hoy, Santa Cruz. Hoy, Santa Cruz. Me enamoro otra vez de la luna. Y vistiendo el cubón de la tuna, vivo a las estrellas y empiezo a volar. Y vistiendo el cubón de la tuna, vivo a las estrellas y empiezo a volar. Y vistiendo el cubón de la tuna, vivo a las estrellas y empiezo a volar. Quédate en casa. Stay Home. Quédalos en casa. Stay Home. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Calidez ya no está, Pugilatina, donde tus sueños se hacen realidad Pugilatina